¿Qué me necesitan? Os voy a decir algunos, que sería un tema muy amplio, pero al menos para que cada uno identifique si hay algo que pueda estar alterando su salud mental y si precisa o no de algún tipo de ayuda. La persona que tiene un problema de salud mental es alguien que sufre mucho y puede hacer sufrir mucho. A veces solo hace sufrir y no es consciente de que sufre. A veces es una persona incapaz de amar o de recibir el amor, como decía antes, o es incapaz de hacer algo productivo, intenta trabajar y no puede, se derrumba. Gracias. ¿Qué me necesitan? ¿Qué me necesitan? ¿Qué me necesitan? ¿Qué me necesitan? Os voy a decir algunos, que sería un tema muy amplio, pero al menos para que cada uno identifique con la casa de la ciudad de Madrid. Así que ya está listo. Gracias, Kiko. ¡Gracias! ¡Apagando! 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 Gracias por ver el video.